Este sábado el Club Deportivo León, actual subcampeón de la Liga Argos Futsal, se medirá ante el conjunto metense en el Coliseo Álvaro Mesa Amaya de Villavicencio. Los naranjas deberán lograr sumar su segunda victoria porque no han tenido el mejor de los comienzos en el certamen profesional de futsal. Hasta el momento los dirigidos por Héctor Rojas son terceros del grupo A con tres unidades, sumaron un empate en la primera fecha ante Lanús, cayeron en casa frente al Atlético Huila y en la última jornada lograron vencer a Deportivo Zampas. El complemento en la cuarta fecha de la Liga Argos Futsal lo harán Cóndor y Zampas y Lanús frente al Huila.